Música Hola, perdón por tardar, ¿eh? Ah, ya ves tú Jesús, lo siento, pero es que me tienen... Mira No te preocupes Haciendo de chofer estoy ahí trabajando de becario Y me explotan, vamos Póquico, ¿no? Todos los días yendo de lado a lado a buscar a la gente Y en fin Tenemos que pasar un momento de imprimir unas cosas, ¿vale? Para tu entrevista, que me han dicho que también me pasará a imprimir Así que, igual Vamos a Colmenarejo, que yo creo que es donde más cerca Pero vamos, los de la web lo podían imprimir, ¿no? Me han dicho que me pasará porque... ¿No tiene ordenatas? Me han mandado el email, además, ahora mismo Eres famosete, tú también Bueno, un actor, un actor ¿Sí? Sí, salían los protegidos, eran de la tres Y luego he hecho más cine que series, la verdad Ah, te iba a decir porque me recordabas a uno de hombres y mujeres y viceversa No, no Mira, una farmacia Si me perdonas también, voy a parar, ¿vale? Vale Y aprovecho, ya que estamos, igual por aquí también hay... No tardo en nada, ¿vale? Vale, sí, sí Un minuto nada más Ok Son las doce y cuarto, yo tenía que estar a la unión... Sí, yo creo que lo saben, ¿eh? Porque ya te digo, me han mandado... No te preocupes No, no, me preocupes Sí, la historia es que... Es cosa de ellos, o sea... Mira, ya, bueno Que yo no es por ti, pero que yo no tendría por qué estar haciendo esto, tronco Claro, ¿qué te digo? Que yo voy allí a hacer la entrevista y me voy a mi casa, que tengo cosas que hacer Bueno, pero no te pongas tan poco nervioso No, no sé, no estoy nervioso, ya te digo A ver si me lo mandan rápido y lo imprimimos y vamos para allí ¿Qué te has dicho? Nada, al final que vamos para allí directamente, ¿vale? Vale Sí, es que no es lógico, tío O sea, yo entiendo que es tu trabajo, pero si te... O sea, no sé, si te mandan a recoger a alguien No, que no, que no voy... O sea, no sé Nada, pero ya te digo, no te preocupes No, si no me preocupo, si lo que te digo es que no me preocupo, tronco, pero... Pero que no... O sea, que... A ver, que una vez, bueno, paramos, ¿no? Pero, joder, que ellos tienen ordenadores, que no entiendo nada Dame un segundo, ¿vale? Y voy un momento al bar este de charla aquí, mira, dame un segundo Es que ya que estamos, un segundo solo, ¿vale? Pero, ¿de qué dices, tío? Un segundo, nada, no tardo nada Dame un minuto Pero, tronco, pero la que... Oye ¿Dimi? Álvaro ¿Cuánto hay? Oye, tío, este pavo es un psicópata, tío Este pavo está un poco, no sé, a mí me está rayando este chaval, ¿eh? Yo no sé a quién me habéis mandado, tío Pero, vamos, no sé Pero tú te has recogido ya y todo, ¿no? ¿Cómo que me has recogido? Si llevo media hora con el pavo dando vueltas por el pueblo buscando un sitio de fotocopia Ahora se me va a echar la quiniela, me dice, tío Yo estoy... no, le voy a decir algo, ¿eh? Me bajo un momento a un bar Y me voy a echar la quiniela Y digo, pero, tío, ¿qué dices, tronco? Te lo juro Y dice, nada, un segundito Y además todo el rato me dice No te pongas nervioso Y si es que esto... Eso como que me quiere dar a entender que esto es así Sobre todo que es que, no sé Yo voy a hacer una entrevista A no hacer las compras de la peña, tío Bueno, con tres dominicanas teníamos, entendí Venga, tío Nada, hasta ahora Hasta ahora con el nota este, a ver Nada, vamos ya Nada, ya vamos de camino a tu entrevista, ¿eh? No te preocupes No sé, ya te digo, que no estoy preocupado, tío Pero, no sé, que te manden a hacer todas estas cosas conmigo aquí Me parece, no sé O sea, que yo no... Que sí, que tú cobras poco Pero es que yo no estoy cobrando por esto Por lo cual, tío Eso también, eso tampoco es mi problema Ya te digo, también he venido un poco tarde Porque me he perdido estas calles Un poco tarde, una hora, casi Voy a parar un segundo, ¿vale? Que me estoy humeando Y ya vamos directamente A ver si hay por aquí algún hueco Y no tardo nada, de verdad Es que si no meo Ahora una media hora por la carretera No voy a poder Pero... Yo sé que no lo entiendo, ¿eh? Nada, tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso, de verdad Es que me estás poniendo nervioso Y dices, no me que esté tranquilo Si, si, tranquilo, coño No tardo, de verdad Vale, venga, pues nada Alegría, tío Jesús Ya estoy aquí Ya está, ¿no? Mira Mira, ¿ves esto? Sí Es broma Lo sabes tú Eso es una broma, tío Eso es una broma Que no tienes entrevista ni nada Me están puteando y ya está Pero tú me estás puteando, tío Jesús, tronco Mira, tío, tío Que hijo de puta Ahí detrás a otro cabroncete Que te está grabando Ese coche, ¿no? Hijo de puta No te pongas nervioso, hombre No, no, si nervioso me está Nervioso me estaba poniendo él Me estaba poniendo de los nervios Y cabrones Camisa y todo Me había puesto para la entrevista No te digo mal